Casi te comes la pared Casi te comes la pared Frena, 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 frena Que te vas a comer los coches Pi, 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 pi Por favor, por favor Tenemos un fluente abierto No queremos Quita, quita el medio Paso, paso que voy Paso que voy Va a pasar o no va a pasar La adelanto yo Uy, la señora esa, casi Señor Parte, parte señor Parte, que le van a atropellar Vale, voy a tirar todo recto Y luego giro hacia la izquierda Todo recto Y al final de todo giro hacia la izquierda Casi te comes la pared Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Ole, ole, ole Como esquivo Como esquivo Como esquivo Como esquivo Esquivadora profesional Cuidao señor Cuidao señor Cuidao señor que le quito Cuidao señor que le quito Uuuu Espérate que aquí Quiro, quiro Quiro Pi, 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 pi Nooo Nooo Ala, ala, ala Ala, ala Ya que hemos liao Tira, 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 tira Aquí no ha pasado nada Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Adelantando a Peña Adelantando a Peña Adelantando a Peña Espera, espera, espera Al revés Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Por aqui por aqui Por aqui, por aqui por aqui Izquierda Todo recto Y ahora me salto dos calles Bueno, empiezo Vienen Que vienen Como que no vemos nada Aquí es, acercate tú Como que no sabemos nada La que estoy liando Vamos a acercar ¡Empale! Hacen todos Y luego me voy yo Fuera del mapa ¡No me digas! ¿En serio? ¿Es fuera del mapa? ¡Oh! ¡Increíble! Dicho que vaya por el norte Pues voy por el norte Voy a camuflarme ¿Puedo camuflarme entre estos coches? Como que no sé nada Bien, por aquí Sí Como que yo no soy ninguno de ellos, ¿vale? Sí La, 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 la La, 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 la Bajen, bajen Bajen Bueno, que me han acorralado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Señor ¿Sabes qué? Me voy No 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 me lo creo Saca el arma Saca algo Madre mía ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy yendo? ¿Cómo estoy yendo? Quita, 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 quita ¿Quita? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Voy a dañar a los policías Ole, ole, ole Ole, ole, ole Mira esto, mira esto, policía A ver si sabes hacer eso Uy, que no puede Ay, que no puede Ay, que no puede Uy Cuidado Ya sé que tengo que estar ahí Ya no sé Bueno, 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 bueno ¿Nos enfrentamos o no nos enfrentamos a la policía? ¡Quita! ¡Quita! No, ve que estoy, que estoy huyendo ¿Nos enfrentamos a la policía? Ahora no nos enfrentamos Dejadmelo en el chat ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Que abre el puente! ¡Que abre el puente! Está abriendo el puente Está abriendo el puente Está abriendo el puente Pensaba que eso era un coche de la poli Pensaba que eso era un coche de la poli, tú Me he librao Me he librao y no sé cómo Me he librao y no sé cómo No me lo preguntes No soy experta ¿Cómo estás viendo? No soy experta ¿Piensan que somos? ¿Qué piensan que somos esos? Ah, pues no No se piensan que somos esos Tira para atrás 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 No pienso bajar ¡Alto policía! ¡Alto policía! Tira para atrás Tira para atrás Aquí no ha pasado nada Aquí no pasó nada Tira para atrás Tira para atrás Los he despistado Los he despistado Los he despistado Los he despistado No sé cómo Pero los he despistado Me he librao Me he librao y no sé cómo Me he librado y no sé cómo Por favor que lo consigamos Vamos Lo conseguiremos o no conseguiremos Lo conseguiremos o no... Date prisa Date prisa Date prisa compañero Mira el coche Mira, esto es el coche Eso amarillo Eso amarillo que ves ahí Que está pasando encima del mapa Eso de amarillo Es el coche de la policía Es esa cosa amarilla O es ese coche azul Creo que era el amarillo Dime qué es 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 el amarillo Y es el amarillo Bueno, yo voy a seguir para adelante A lo mejor hay algo A lo mejor hay algo por aquí Yo me la juego Yo me la juego Hombre, si me indican arriba Es porque tengo que ir aquí, ¿no? Suponen que tengo que ir por aquí A lo mejor se carga ahora otro mapa A lo mejor se carga otro mapa ahora Hacia la derecha, ¿eh? Tengo que ir Porque a la izquierda no A la izquierda no me marca nada Si no hay nada Al final del todo Tendré que dar la vuelta Y volver para atrás Pero dudo mucho Y espero que no haya que hacer eso Mi teoría es de que se va a cargar otro mapa Esa es mi teoría Ya verdad o no Otra cosa Oh, había que hacer eso Ah, claro Para que no estemos en busca y captura Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale Espéranos aquí, Tom Volveremos en un instante Vale Vamos Hacer eso Y vamos bien, tú Vamos bien Vaya cara de alcachofa que tengo Vaya cara de alcachofa que tiene el personaje Aguapo el juego, ¿eh? Esto es lo que tenemos Al taxista fumándose un cigarrito En una gasolinera Para nada tiene peligro de que se incendie todo y explote Pero bueno Claro Por eso marcada Fuera del mapa ¿Me entiendes? Pa' que no nos pillen ¡Mierda! ¿Bastardos? Tom, yo Yo me he andado ¡Duele! ¡Jesús, Pauli! Dile a salir Y que de ahora en adelante Este lugar es nuestro ¿Te pinche? No vuelvas aquí O acabarás peor que tus amigos Vaya por Sam Quieren sacar la información a golpe Sácale de ahí dentro Pero tengo que llevarte a un médico Eso puede esperar Primero ve a por Sam ¿Qué hacemos? Que le den a la rutina Dios Vale, vale, vale Vamos a salvar al muchacho Debe estar aquí ¿Aquí? Tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algo ¡Ay, un perrito! ¡Un perrito! ¡Eh, eh! No, no, no ¡Muévete! No me digas ¿Qué tengo que hacer? Vamos a salvar a Sam ¿Vale? Salvemos a Sam Chicos Salvemos a Sam ¡Vaya voltereta Pues tonta Acabas de hacer Vale, espérate Voy a estar hablando de una Voy a estar hablando de una Uy Hay que jugar más Al Valorant Vale ¿Vale? Vale Dios Conciente de la madre Dios Hay que jugar más Al Valorant ¿Vale? ¿Por? Por favor Vale Si, pero no cambiarme Ay, ay Alá, toma viento Vete a tomar viento ya ¡Hombre! ¡Hasta tontería! Levanta Sam Se acabó Desde luego Se esforzaron contigo Amigo Vamos Pues nada Te pondrás bien Te hemos conseguido El doctor te recompondrá De nuevo Eres tan duro Como el acero No, no Otra vez Uff, mierda ¿Por qué quieres pelea? Muy bien Cuenta mejor, señor ¿Dónde juega Al Valorant? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Alá A tomar viento Eso es Te volveré a meter en el coche Uff Todo va a ir bien No te vas, escoria O te llenaré de agujeros ¿Vale? ¿Otra vez? ¡Vamos! 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 ¡Inténtalo! No pasaréis de donde estoy Seguro, hermano Tranquilízate Todo va bien Vete No hay problema Recuerdo que en YouTube ¿Vale? Te traes el re... El capítulo Bien puesto Como el anterior Tiene nuestra pasta Ve a por él A lo mejor Si tengo que recortar algo Pues... Recorto unos puestos Ah, vale ¿Qué hay que hacer? ¿Me he enterado? Mata al hombre Que robó nuestro dinero No me lo creo Tengo que ir a por él ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que hacer eso? Tengo que abandonar A mis compañeros ¿En serio? ¿Es en serio? Perfecto Tengo que hacer algo Mira Dios, está lleno de acción Este capítulo ¿Eh? Te está molando ¿A que sí? Que te está gustando Yo sé que te está molando Yo sé que te está molando Se escapó Vale, estoy de intentar Vamos a intentar Perfecto, no tengo armas Pero quítense del medio Por culpa de los coches esos, se me ha escapado el puerco Uy, 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 uy Espérate, 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 espérate Vale, voy a hacer una cosa, voy a acercarme Cuando ya esté cerca Vale, el mapa no funciona Ok, asurdo Se nos ha escapado ya, eh No es por ser gafe Pero me da a mí que ya se nos ha escapado, eh Dios, pero a esta velocidad no vamos a alcanzarlo nunca ¿En serio? ¿No tengo balas? ¿Qué clase de asesino no tiene balas en la pistola? Creo que estoy intentando Cuando quieras, eh Cuando quieras te disparas Pero no le da la gana Cuando quieras lo haces, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Vale? Sí, dime, dime el suelo No me lo creo, espérate Voy a ir para adelante Debajo No me lo creo Lo tenía A lo mejor hay que ir Vale, espérate ¿Te has dado cuenta que él pasa? Que no nos hace caso Y que aunque le adelantemos No hace nada Vale Voy a seguir la ruta A ver hasta donde llega A lo mejor no es eso A lo mejor hay que seguir la ruta Vale Dios, le ha adelantado Vale ¿Ves que no se entera? Y no recula No tira para atrás Vale, 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 vale Música de James Bond Música de misterio Vale, sigue atrás Aunque no lo estéis viendo en el mapa Sigue atrás Sigue por detrás Claro Estoy siguiendo esta ruta Porque él va a seguir esta ruta Así Hay que seguir el camino del criminal Así que No lo están viendo Porque vamos muy adelantados Se escapó Vale, espérate Vale, a ver El problema está Lo único que tiene balas es esta Perfecto Solo tiene una Solo tiene una bala Dios Que parece fácil Pero te digo yo Que no lo es No es fácil No es fácil Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Ya se ha escapado Ya se ha escapado Ay, mía Ay, Dios mío De mi alma Y de mi corazón Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Los que estáis viendo esto del directo Los que estáis viendo esto del directo Os tenéis que aguantar, ¿sabes? Pero en Youtube Tendréis todo recortadito Y bien puesto, para que no sufráis Como estoy sufriendo yo y los del directo Madre mía Para nada estoy nerviosa, para nada Estoy muy bien, estoy muy tranquila No me lo creo Pero si lo tenía Voy a matar, otra vez Cargar partida Vale, no podía salir del co... Pero es que No me puede disparar Si esa es la rutina de siempre Me pregunto cómo será el próximo trabajo ¿Qué ha pasado? Así me metí en ello En un momento era un taxista normal Y al siguiente un mafioso respetado ¿Estabas de acuerdo con matar? ¡Eluya! Normalmente la gente tiene un problema con eso Ya sabes No soy uno de esos tipos con sed de sangre No necesito violencia en mi vida Y no busco problemas Pero tampoco tengo ningún remordimiento Querían burlarse de nosotros Teníamos que ser más listos que ellos Sin excusas Todo me daba igual No me interesaban los destinos de otras personas Todo el mundo decía que simplemente eran negocios Y que la familia permanecería unida Era diferente a vivir solo Y que a nadie le importase una mierda lo que te pasase De repente eres respetado por toda la gente que conoces Todo el mundo sabe que puedes ayudarles Pero también puedes destruir sus vidas Y todo el mundo intenta llevarse bien contigo ¿Y qué hay de la policía? ¿Simplemente te largaste así de sencillo? ¿De una masacre? ¿No tuviste ningún problema con eso? Tú trabajas para la policía Deberías saberlo Vale ¿Sabes que la mafia dirige toda la ciudad? La familia Salieri gana cerca de 25 millones de pavos cada año Los periódicos aparecían llenos de asuntos Pero nadie veía nada Si querían permanecer con vida Pagábamos a los burócratas 6 de los grandes cada mes Tus jefes tenían licor a precio barato Y conseguían beneficios por trabajos especiales Tanto por parte de Salieri como de Morelo Caso cerrado Falta de pruebas Los polis incluso transportaban bebidas para nosotros Supongo que habrás oído algo al respecto ¿Y qué hay de tus dos amigos? Bueno, salieron mejor parados de lo que creerías Salieri tenía un doctor muy bueno para sus chicos Y nunca hacía ninguna pregunta Algunas semanas más tarde estaban sanos y en las calles El único que nos preocupaba era Morelo Quería ser el gran jefe Lo cual Salieri no podía permitir Salieri no tenía intención de estar en segundo lugar Ya sabes Una persona llega a ser don gracias a su sed de poder Y no le importan otras reglas más que las suyas Así es como funciona, detective Así él sería su propio jefe Independiente de la policía Del estado De nadie Por eso es por lo que una persona se convierte en don Tanto Salieri como Morelo lo querían todo Siguieron boxeando el uno contra el otro Pero ambos sabían que si todo estallaba sería el infierno Ya sabes La gran diferencia entre ellos radicaba en sus métodos Escuché una pequeña historia sobre Morelo Está guapo esto, eh Continúa, continúa la historia Yo, yo, lo siento, señor Yo, yo, yo no quería ¿Sabes qué has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta ese coche? Yo, iba conduciendo lentamente, señor Morelo No sé cómo... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo... ¿Que choqué contra tu coche? Eh, no Señor Yo solo Yo quería Eso no Señor Ningún Bastardo Se interpone En Mi Camino Aquí es la policía, ¿verdad? Muy bien Muy bien, policía Ahí, ahí Perfecto Salieri se construyó una reputación de hombre de negocios Todo el mundo sabía que no necesitaban temerles y no hacían lo que no debían Sabían que si necesitaban algo, podrían acudir al señor Salieri Así Salieri hacía amigos A menudo ayudaba a gente con problemas Y esperaba lo mismo a cambio Cuando alguien le contrariaba, rompía una regla cardinal Y todo el mundo sabía qué pasaría Morelos solo era un bastardo mezquino Aumentaba su poder gracias a la violencia Incluso sus amigos le temían La mayor parte de la gente intentaba evitarle La historia continúa Escucha, Tommy Tengo un trabajo delicado para ti No sé de nadie que lo pueda hacer mejor que tú Tú eres un buen conductor Y tienes experiencia Bueno, puedo decirlo claramente Mañana los mejores coches van a correr por el circuito de la ciudad Y apuesto por un chico que ha sido el favorito hasta ahora Le ayudé un poco durante su carrera Me gustan los coches rápidos Y me dije a mí mismo Que podría sacar algún beneficio con esa inversión ¿Comprendes? ¿Ser pilotos ahora? Y entonces Ralph me dijo que había venido un europeo Y seguro que gana con su coche Ralph y sabe de coches Es un genio con ellos Pero en lo demás es un completo idiota ¿Es que no podía haberme lo dicho antes de que apostase por el chico? ¿Pero qué demonios está haciendo un tipo así de Dios sabe dónde en estas carreras americanas? ¿A conducir? ¿Coche de carreras? Aquí el consiglieri y yo estábamos pensando qué hacer Porque muchos de los muchachos han apostado igual que yo Y luego no estarían contentos si perdiesen su pasta ¿Y qué me haría parecer eso? Un viejo idiota, Tommy Y un pringado No puedo dejar que eso suceda Un pringado Pensamos junto con el consiglieri qué hacer al respecto A correr Si algo le ocurre No es el modo No sería juego limpio No disfrutaría de mi victoria Ralph y me dijo que conoce a un tipo que vigila el garaje del circuito de carreras Esta noche vas a ir allí y vas a llevar el coche de ese europeo a un mecánico Que sabe manipular con esas máquinas Echará un vistazo al de ellos Y quizás mejorará el nuestro Tan pronto como haya terminado de trabajar en él Lo llevarás de vuelta Es importante que el coche esté de vuelta en su sitio antes de que nadie caiga en la cuenta Y ni se te ocurra estrellarte con él O dejarte atrapar por los polis ¿Está claro? Sí, jefe Si lo consigues, por supuesto Conseguirás una parte de las ganancias Ahora vete Ralph y te dirá el dónde y el cómo ¿Cómo se conduce un coche de carreras? ¿En serio? ¡Dios! Esto es súper interesante A ver Ralph Ralph Ralph, para que no lo sepa es un mecánico, ¿vale? El colega de la mafia Hey Ralph ¿Alguna noticia sobre este trabajo? Seguro Tommy Tendrás que ir al circuito de carreras de la ciudad Y tomar prestado ese coche Mi amigo Bobby trabaja allí Ve allí por la parte de atrás A lo largo del... A mí no está la caseta del guarda Dile a Bobby que te envía Ralph Bobby te llevará hasta el coche Ya, 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 ya Ya está todo acordado con él ¿Y luego? Tendrás que llevarlo al autoservicio De mi amigo Lucas Be-be-Bertoni Está en Newark Bajo el puente Giuliani Le e-e-e-e Echará un vistazo Y lo pondrá a punto en un momento Entonces solo tendrás que devolverlo Debería ser sencillo Pero Titi Enes que haberlo hecho antes de la... ¿Cuál es el sencillo? Que es cuando cambia la guardia Porque así nadie sabrá Que alguien condujo el coche por la noche No, no Puede haber ni un arañazo en él Intenta evitarlo a los polis No deben atraparte ¿Y cómo llegó hasta allí? Parece sencillo, ¿vale? Parece No lo va a ser Ya te digo que no lo va a ser Ya te digo yo a ti que no va a ser sencillo Pero mola, mola lo complicado Lo complicado me gusta Guau Zulo este coche, ¿eh? Bueno, tengo algo nuevo No es nada difícil de vivir La... O... Observa Simplemente pon un trozo de alambre aquí dentro Y gíralo un poco Y entrarás dentro Luego tienes que unir estos dos... Abre Sí, no debería ser un problema Gracias, Ralfi Ahora no vayas ahorrando gasolina, Tom Vale Vamos a entrar Vale Ahora ya sé por qué no me dejaba robar el coche de Ander Vale Tenemos que ir A... Y nos tenemos que ir a... Con cuidado Con cuidado No rayemos el coche Lo típico, ¿no? Que pasa cuando... Es cuando compras un coche nuevo Que no lo quieres rayar Y luego ya Te da igual Vale Judo limpio Encuentra Bobby 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 bonito Ay, mi Bobby bonito Hasta ahí bien, ¿no? Entonces Al habernos... Eh... Desecho de la policía Hemos llegado A una especie de motel ¿Vale? Que tiene como una especie de gasolinera O algo así En la que había alguien Esperándonos Y... Eh... Pues... El dinero que habíamos recolectado Pues... Ha sido robado Por una persona Esa persona Luego la hemos tenido que ir A recoger Bueno... A... A capturar, ¿vale? Para que me entiendas A... Pilla-pilla ¿Vale? Hemos jugado al pilla-pilla Con ese señor Que era calvo, además Eh... No tiene que haber eso No, no, no Y... Y teníamos que Acabar con ese hombre ¿Vale? Lo hemos conseguido Y... Al haber hecho esa misión El hombre ¿Vale? Pues... 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 Entonces nosotros Ahora Lo que estamos haciendo Es... Ir a la... ¿Cómo se llama? Hemos hablado con Ralph ¿Vale? Que es el mecánico ¿Por la izquierda? Por la izquierda He dicho Por la izquierda Vale Voy a salir del mapa otra vez Voy a salir del mapa de nuevo Eh... Hemos hablado con Ralph ¿Vale? Que nos ha prestado este coche Para ir al... Al... Circuito de carreras Donde tenemos que Robar un coche Ese coche Es de un piloto Español Bueno, eso... Eso han dicho aquí Lo que yo he entendido Vale, fuera del mapa ¿Vale? Significa esto Que vamos a conseguir La siguiente misión Y que a partir de aquí La partida se va a guardar Eh... Y eso ha sido el resumen hasta ahora ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora? Pues... Ya lo veremos A continuación Aquí No, espérate Aparco bien Aparco bien Aparco bien Ahí, ahí, ahí Hola, me mola Dale Ahí está ¿Ves? ¿Cómo había que hacer eso? Aquí estamos, tío Venga No tenemos mucho tiempo ¿Dónde está, señor? Vale, vamos para allá ¿Qué hay que hacer? No lo sé Perfecto Señor Podría haber ido por aquí Vaya cosa más absurda Acaba de hacer el señor Vaya cosa más absurda Acaba de hacer usted Bueno, tampoco le voy a juzgar Por ello Vamos a llevar un coche De policía No, de, 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 de carreras A ver qué hace Hay que ir más para allá Aquí todo el mundo roba, ¿eh? ¿Por qué? Mira este Espérate, ¿eh? Espérate un momento, señor Es que yo hago directo ¿Sabe usted? De acuerdo ¿Ese sí? Sí, amigo Ten mucho cuidado No puede haber ni un arañazo en él Y evita los polis Porque este coche es muy llamativo Exacto En media hora vendrá el segundo guarda De modo que tienes que estar de vuelta para entonces, amigo Y ten mucho cuidado Este coche corre muy rápido Quizá es el coche más rápido del mundo ¿Quién sabe? Seguro, Bobby No hay problema Me encargaré de él durante media hora Dios, qué guapo ¿Puedes explicar cómo entro en el coche? Ah Dios, qué guapada Vale, 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 vale Dios Es que es un coche de carreras Escucha, escucha esto Maravilla Maravilla Este coche sí que corre Se acabó Se acabó la carrera ¿Cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? Exactamente ¿Por qué? ¿Te agachas? Ah Perfecto Una voltereta Venir a cuento Sin venir a cuento Una voltereta Por la cara Por la cara, ¿sabes? ¿Pero qué tengo que hacer exactamente? Entrega el coche deportivo a Lucas Y engañarlo Ah Vale, ya lo he pillado Vale Lucas Es el de recepción Creo Puede ser El que está en el otro lado Dios Dios, cómo corre Dios, cómo corre Vale Claro Pero, ¿dónde está Lucas? Es la pregunta Se acabó la carrera Pero, ¿dónde está Lucas? Carrocelas Se llama Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Una vez pasamos el túnel Ya podemos ver el mapa Así que Atentos Atentos al mapa A ver Cuidado Cuidado Con cuidado No, no Aquí es rápido Aquí es súper rápido No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Hay que mirar Nos tiene que dar tiempo Nos tiene que dar tiempo La curva esa Bueno, el chico ha dicho Antes de media hora Lo de la vida real Obviamente Si no estaríamos aquí Vamos ¿Quieres dejar de estar Por el césped? Que no es hora De cortar césped Ahora mismo Vale Tira recto 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 No me lo creo Genial Se acabó la carrera Ya has perdido el tiempo Vale Voy a intentarlo una vez más Venga Por favor Venga Vamos a intentarlo una más Va Vamos a intentarlo una vez más Vamos a intentarlo una vez más Vamos a intentarlo una vez más